No te preocupes. Tranquila, no es nada terrible. Puedes hacerla solo si no arruina esta noche. Así que piénsalo. Tranquila, dije. Está bien, está bien, mi amor. Estoy preparada. ¿Te escucho? Prométeme que me contestarás con el corazón. Lo prometo. ¿Crees que me hubieras perdonado si no hubiéramos tenido el accidente? ¿Estaríamos aún separados? ¿O estaríamos juntos? Ese accidente solo aceleró el proceso. No tengo dudas de eso. Estamos amarrados el uno al otro y no lo podemos evitar. Sé que de alguna manera nos hubiéramos reconciliado. Pero Dios no quiso que sufriéramos más.